Ponga punto final, no quiero que juegues con aranza, termínala, porque lo que haces creo que no has tenido ese ejemplo de nadie hijo, ni de tus hermanos ni de tu papá, hágase responsable de sus actitudes. Juntos, la inmensidad, un mundo nuestra, casa chica, el tiempo no importa, porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos, para encontrar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto, que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, bastan nuestros cuerpos húmedos y tibios, para amarnos más. Para amarnos más, para amarnos más. Juntos, para invitar, dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo, solo para amarnos, para amarnos más. Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, bastan nuestros cuerpos húmedos y tibios, para amarnos más. Para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más.